La Fundación del Fútbol Club Barcelona y la del ex azulgrana Eric Avidal ya tienen algo más en común. Un compromiso durante cinco años para impulsar actividades para mejorar la calidad de vida de los niños que pasan por un proceso oncológico. Una experiencia que ya en su día pedeció el jugador cuando se le tuvo que trasplantar el hígado como consecuencia de un tumor. Es verdad que este camino es un camino muy duro, muy difícil y bueno, conociendo la historia sabemos exactamente cómo se puede ayudar. Solo pues mirando las caras de los niños, ver a los niños son un reír, me da más que una alegría. Bueno, me olvidó, dijeron que era un ejemplo, pero los niños son más que ejemplos, no se quejan nunca. Unir esfuerzos para poder hacer más por los pequeños y por sus familias. Hace ya tiempo que la Fundación Barça inició este camino y para ello cuenta con el jugador francés. Un ejemplo, según el propio presidente de la entidad, José María Bartomeu, de superación y valor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!